Continúa nuestra sintonía, hoy otra guapa candidata constituyente es la doctora Anabel Asin, a quien vamos a preguntarle en primer lugar sobre lo justo o no de la campaña, porque antes se decía que ustedes tenían votos porque usaban unas cantidades importantes y no en la campaña. Hoy, ahí vimos los comerciales, es todo por igual, repartidos ahí en un solo chonclón los 4.000 candidatos. Sí, así es Eduardo, y antes que nada pues mis sinceras condolencias a toda la familia del ingeniero Pablo Aquerizo Nasur, muy querido por nosotros también. Quiero decirle que a diferencia de que el PRIAN y Álvaro Novoa pagaban la campaña con su peculio, con sus fondos, la lista del partido del gobierno, la lista del partido país 35, paga la campaña electoral con el dinero del Estado ecuatoriano. O sea, hay una gran diferencia, con el dinero de todos los ecuatorianos. O sea, hay un candidato único que es el presidente, que no es candidato, pero está en campaña constantemente. Y paga con nuestra plata esa campaña, pues con la plata suya, con la plata de todos los ecuatorianos, con los impuestos, con la plata de los impuestos. Es decir, las reglas del gobierno favorecen en este momento... Lógicamente, además que este pronunciamiento del Tribunal Supremo Electoral realmente ha sido un pronunciamiento a medias, que dice que no utilicen los símbolos, los colores, pero no prohíbe que cese por completo la publicidad, no establece cuáles van a ser las sanciones. Entonces, realmente, queremos saber bien que se pronuncie a que cese y haya la veda publicitaria, como usted me acaba de comentar, que en el municipio de... en el Tribunal Electoral del Pichincha sucedió. En el Tribunal Electoral del Pichincha, si eso está bien parado, dice, señores, aquí no se hace publicidad, nadie puede usar los vehículos del Estado para embarcarse y irse, porque entiendo yo que los demás candidatos tienen que irse en su propio carrito. Imagínese usted. Y lo que no a pie. Dígame, ¿cómo se va a hacer un estatuto prohibiendo la publicidad, prohibiendo el uso, pues, de elementos de publicidad regalados? Y por otro lado, el gobierno y los municipios utilizan toda su maquinaria para hacer propaganda. Entonces, realmente, eso es una paradoja, eso es como un chiste, es como... Pero yo el pueblo cotero se ha dado cuenta de eso, se da cuenta de lo injusto que es y que no debe ser así. Inclusive la misma gente, el partido del gobierno, se da cuenta de la diferencia de condiciones y la injusticia que hay al respecto. Y eso, realmente, yo pienso que lo va a desfavorecer al partido del gobierno, en lugar de hacerle bien, porque si él pone las reglas en el estatuto y luego va en contra de las reglas, es algo terrible, no tiene palabra. Oiga, el Tribunal Supremo Electoral le quitó 57 diputados que eran de elección popular y en ese momento no le atendió la mano. ¿No le parece que ahora debería tener una actitud un poco más fuerte? Totalmente. Supuestamente, en épocas de elecciones, el Tribunal Supremo Electoral es la máxima autoridad. Tal es así que cometió, pues, ese abuso al de un plumazo por cuatro vocales destituir a 57 diputados. Ahora, ¿usted cree que no va a poder decir basta la propaganda electoral? Pero, por supuesto que lo puede hacer. Lo que pasa es que no tiene la voluntad, porque ahí está, pues, usted sabe, conflicto de intereses con el gobierno. Y, pues, lamentablemente, parece... ¿Pero usted piensa que el Tribunal le debe algo al gobierno? Mire, hay una cercanía muy grande desde la época de la institución de los diputados, por lo visto, que se ha mantenido. Y, pues, para que se quite y se le dé transparencia al proceso electoral, porque más adelante podemos nosotros también quejarnos y decir que este proceso fue manipulado y que no fue un proceso realmente transparente y justo, si existe la maquinaria electoral del gobierno haciendo campaña por sus candidatos. Entonces no puede ser realmente esto y el Tribunal tiene que realmente ser un ejemplo, hacer justicia para todos los candidatos. Pero la queja debe ser más bien antes, porque, ex post, ¿qué pasa después? Entonces, si nosotros tomamos por hipotético de que el gobierno no va a parar de hacer campaña, él, el presidente y sus candidatos, obviamente va a tener un triunfo, o, digamos, una de las posibilidades es que tenga un triunfo arrasador. Y ya no va a haber a quién quejárselo en ese momento. Mire, Eduardo, el problema es de que puede haber un triunfo sin el triunfo. Entonces, realmente no tienen representatividad a esas personas. Va a haber un malestar y va a haber inestabilidad política en el país que no queremos. Cuando no ganan las personas que deben ganar, como el año 98, que Álvaro Novo debió ser presidente de este país, y que el Tribunal Electoral, el Supremo Electoral en ese entonces, y la partidocracia pusieron al doctor Yamil Mawad en la silla presidencial, el pueblo se quedó goleado, pues, el pueblo se quedó estafado. Pero todavía nos dicen, oiga, ¿qué es esto? Estamos hartos. Cuiden, por favor, sus votos. Les hacen fraude todo el tiempo, manipulan las elecciones. Y no queremos que eso siga sucediendo, porque el pueblo tiene que sentirse representado por las personas que se eligen. Pero el PRIAN también es nombrado ya entre los partidos, pese a que es un poco joven y tiene, pues, ocho años en las líneas electorales. ¿También se lo asume como partidocracia? ¿O no? No somos partidocracia. ¿Por qué? No somos partidocracia porque peleamos contra la partidocracia. La partidocracia nos quitó el poder en el 98. Nosotros queremos un cambio, no el estatus quo. Y la partidocracia puso el doctor Yamil Mawad en el poder en el 98. Bueno, pero ahora ya estamos... Déjame decirle, no hemos sido gobierno. Hemos tenido representación en el Congreso Nacional, una buena representación, de la cual realmente en el periodo anterior no hubieron quejas de la ciudadanía ante nuestro desempeño en el Congreso Nacional. Y nada más. De allí no hemos sido gobierno. Así que mal nos pueden nombrar y decir que somos partidocracia cuando somos un partido joven y nosotros no formamos parte de la partidocracia. Luchamos contra ella. ¿Qué pasa con el conflicto que tiene, mantiene parte de los militantes del PRIAN? Me voy a referir a la abogada Silica Sánchez con el presidente del Congreso. Ya estamos hablando de que se van a juicio, etc. ¿Qué pasa? ¿En qué va a terminar este tema? Mire, parece que hay un problema personal. El presidente del Congreso está muy resentido y pues ha pensado de que... No le ha gustado que saquen sus bienes, que sean públicamente exhibidos. Lo están persiguiendo, lo quieren matar. Yo que sé que hay otras acusaciones más temerarias y fundadas que él le está refiriendo. Y pues lógicamente esto se va a ir a un juicio porque no es justo que una persona que no ha cometido ningún delito al respecto por la paranoia o por las acusaciones de una persona pues no se defienda. Tiene que defenderse y tiene que, lógicamente, juiciarlo a este señor por haber hecho esas infundadas declaraciones. ¿Qué va a pasar? ¿La Asamblea debe sustituir, mandar a su casa al Congreso? Como dice regularmente, es decirle, señores, no tienen legitimidad porque ya una vez que perdieron esos 57 diputados que les levantó el Tribunal Supremo Electoral en su momento y vinieron estos famosos diputados a los manteles que luego fueron reducidos a servilletas y que en este momento actúan esos. ¿Deben irse a su casa? Ese es un tema importante que discutir y esperemos que en el marco constitucional de la Asamblea Nacional Constituyente se lo pueda hacer porque en el Congreso Nacional, lamentablemente, no existe marco constitucional desde que, pues, antidemocráticamente se sacó a más de la mitad de sus miembros, 57 es más de la mitad de sus miembros. Sin precedentes. Sin precedentes, ¿verdad? Entonces, el pueblo ecuatoriano, acuérdese, Eduardo, que no votó por los alternos. Los alternos, su misión es suplir temporalmente a la falta de los diputados titulares. El pueblo ecuatoriano votó... Bueno, pero sí vota por ambos. O sea, están ahí en la lista. Pero no para que los supla todo el tiempo, para siempre. No es definitivo. Y peor en ese número. Exactamente. Entonces, no se siente representado el pueblo por las personas que están actualmente en el Congreso Nacional. Se siente estafado. Siente que, pues, no son lo que ellos imaginaron ni representan al Estado ni la institución democrática. Y, por lo tanto, habría que cuestionar si es que ellos pueden seguir ejerciendo. Lo ideal sería que regresen los 57. Pero, entonces, ¿cuál va a ser el planteamiento de ustedes? Que regresen los 57. Que vengan los 57 que se fueron. Así es, pero que fueron elegidos democráticamente por el pueblo. Y deberían estar... Pero no nos van a dejar entrar. Acuérdense que también ahí había una intervención policial que impedía que los titulares entren. Entonces... Mire, si queremos que haya estabilidad política y que se respete a la institución, no podemos nosotros cometer esta serie de abusos. Y menos aún el Tribunal Supremo Electoral como lo que pasó con el Congreso Nacional. ¿Cómo se va a respetar? ¿Cómo se van a reforzar las instituciones del Estado? Si le damos todo el día... Estamos todo el día dándoles contra ellas. Y todo el día las echamos a menos. Y todo el día metemos manos y hacemos cosas que no deberíamos hacer contra ellas. Entonces, realmente, eso no va a servir para que se refuercen las instituciones del Estado que tanto dicen de que lo que hay que hacer es reforzar las instituciones del Estado, despolitizar los organismos de control, procurar que el sistema judicial mejore, etc. Hay que empezar por algo. Hoy tenemos un mal precedente el hecho de que no regresen los 57 diputados. El marco institucional del Estado en lo que se refiere a la despolitización de los organismos de control, en lo que se refiere a que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no se perennicen en el poder, sino que cada seis años, un tercio de la Corte pensamos que debe de... Cooptación. Ellos mismos eligen a sus sucesores. Ellos deben de elegir a sus sucesores. Y pensamos también... Pero entonces la Corte que está actualmente se queda, lo que se regula es cómo se va a ir reemplazando la que tenemos. No es que se van todos a su casa. Yo no pienso que... Mire, es que seguimos en el juego. Seguimos en este juego de váyanse todos a su casa todo el tiempo. ¿Verdad? Le costó al Ecuador tiempo, dinero, sacrificio, instaurar esta nueva Corte Suprema, que tiene poco tiempo de vida. Entonces, ahora vamos, no, no vale. Váyanse, váyanse y formémoslas de nuevo. Es que si no se puede... No puede el país pasarse así la vida, ¿verdad? Votando presidentes, destituyendo Cortes Supremas. Eso no es el... Hay que respetar a las instituciones definitivamente y ver la forma de cómo renovarlas. Claro, es importante un proceso de renovación en las mismas. No, las personas no deben de por vida estar en una institución. No, no, no.